¿Cuándo se va a saber la fecha? Nadie sabe, nadie sabe y bueno, estamos un poquito en... un poco en incertidumbre y laburando para... para estar bien lo más rápido posible y bueno, después será cuestión de esperar. Ocupados en lo futbolístico seguramente, pero te vimos dialogar con referentes de fútbol o en este caso de Central Córdoba, hombres de muchos años en el fútbol como Zapata, como Ivalé ¿Algo para plantear desde el lado de los futbolistas? Digo, porque en esta situación creo que uno de los más perjudicados son ustedes. Sí, más que nada hay una situación muy complicada en respecto a las deudas que tienen los clubes para con sus planteles. Justamente estábamos hablando con los chicos de Central Córdoba que nosotros vamos a acompañar en un documento que se está redactando, pidiéndole al gremio que interceda ante esta situación y que traten lo posible de que podamos, no nosotros ni los chicos de Central Córdoba porque estamos con nuestros saleros al día y estamos más que cómodos en nuestras instituciones que los otros muchachos puedan estar en igualdad de condiciones y que cobran su salario. La única manera que tenemos es que el gremio nos respalde en esta situación que seguramente va a ser de esa manera porque ya ha pasado en otras ocasiones pero bueno, se viene repitiendo y bastante seguido. Entonces, ante la situación que vemos en que no se arranca el fútbol porque no hay plata, no hay plata para los clubes, entonces, y los más perjudicados son los jugadores. Entonces, vamos a tratar de, en conjunto con todos los capitanes, de redactar un documento y bueno, que el gremio se haga cargo de la situación tan complicada que están viviendo algunos muchachos. ¿Tuviste la oportunidad ya de comunicarte vía telefónica o de otra forma con otros referentes de los equipos? Sí, sí, me hicieron llegar el comunicado y bueno, los apoyamos totalmente. Te voy a repetir, nosotros estamos en una situación que es un poco uno hace San Martín en ese sentido porque no tenemos deudas de ningún tipo, entonces, y bueno, los chicos de Central Córdoba tampoco, pero bueno, obviamente que ante la situación de querer acompañar y apoyarnos, somos todos colegas y de nuestro lado va a estar el apoyo para que se pueda regularizar los salarios de todos los jugadores. ¿Le diría cuándo es presentar este documento, esta petición ante el gremiado? Mirá, se está haciendo llegar a todos los capitanes, se está haciendo firmar por todos los jugadores y creería que en el transcurso de la semana que viene ya estaría llegando el gremi. La idea es que se agilice todo, que se llegue a una solución y que vuelva el fútbol, ¿no? Sí, queremos que se vuelva el fútbol porque bueno, es nuestra fuente de trabajo, es lo que hacemos, es para lo que vivimos día a día y bueno, no saber cuándo vamos a jugar es como trabajar sin tener una meta, sin tener un objetivo, así que esperemos que rápidamente se solucione y que podamos pensar más claramente lo que tenemos que hacer. ¿Lo que tenés en mano, es un borrador o es la nota que van a presentar? No, no, es un poco la nota y bueno, lo estuvimos ahí charlando con los muchachos y bueno, seguramente llegará al gremio en estos días. ¿La puede mostrar o la dejan para dar? No, 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 preferimos que realmente se llegue primero a manos de las personas que creemos que tienen que intervenir ante esta situación y bueno, seguramente van a saber, lo van a tener en su mano muy pronto también.